Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, soy Barfemuso y hoy vamos a estar jugando un poquito Hearthstone, es un juego que bueno que me gusta mucho pero que no he invertido mucho tiempo en él y bueno tampoco tengo gran cosa en cartas. Vamos a ver el mazo con el que vamos a jugar hoy que es el chamán tokens evolución, aquí está y siendo sincero el mazo lo tengo mal hecho vale, primero en vez de tener estas cartas, un momentito las busco, en vez de tener corsarios de la sangre puedo meter otras cosas, aprovechando sobre todo que tengo al rey esa mínima de legendaria que yo creo que la vamos a quitar, vamos a poner una limpieza, tampoco veis los portales de la vorágine porque no he comprado la aventura, así que no los tengo y una limpieza, tormento relámpago ¿Y por qué no tengo los portales de la vorágine? Pues básicamente porque yo cuando volví a jugar fue en la temporada en la temporada, no perdón, durante la expansión de Ungoro, así que yo Karazhan y todas estas cosas pues no las he vivido esta sí, esta de hecho me la hice hace un rato y el trono helado pues bueno estoy teniendo problemas para hacerla vale, apenas he hecho esto y bueno eso que el único mazo que tengo así más o menos bien hecho es ese y el guerrero misión que también lo tengo bastante bien porque me tocó la misión de Ungoro básicamente, que si no no lo tendría pero bueno hoy vamos a estar jugando con este con el chamán de evolución, tokens evolución he quitado el rey de ese anime porque es una carta que la he estado probando y no es tan buena ni es tan decisiva como podría parecer y bueno, vamos a ello bueno pues ya está pues muy bien pues bueno gente, ya estamos en partida y nos ha tocado contra un Anduin, ¿no? efectivamente que nos vamos a quedar de la mano Totem, está muy bien para empezar y seguramente sea el Anduin no TK que se está jugando ahora con el caballo de la muerte de Anduin y esto es buen inicio podríamos hacer moneda y Totem de... sí, 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 sí y si se quiere gastar unas palabras de sombras dolor ahí pues bien por él tenemos otro Totem y aparte que esto va a ir bajando el coste de la cosa de las profundidades lo cual nos viene bien vale, bien contaba con ello pero pues saltamos otro aquí ahí estamos podemos reventarle cosa muy vasta vale joder justo eso le ha venido, vamos mejor imposible como tratamos con esto esto va a ser el mejor modo, ¿cierto? por haber comido un punto de daño con el Totem de Prima Panta, ¿no? pero bueno, da igual, no pasa nada así la conservamos con toda la vida y sobre todo esto previve a varias cositas aunque él sabe yo tampoco creo que tenga nada así del otro mundo pero bueno tenemos que hacer mucha mesa esto no puedo jugarlo así que vamos a jugar esto así esto así esto así y a cara y el siguiente turno como él no tiene moneda vamos a tirar unas ansias de sangre que es letal, ¿eh? si él no me limpia ahora unos birros dos por lo menos es letal vamos, cuento yo, ¿no? porque es siete por por tres veintiuno es letal sí, 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 sí esta partida ha sido muy rápida, ¿vale? esto no lo tengas en cuenta este mazo está sobre todo orientado para el midrange lo que pasa es que contra si tienes un inicio tan bestial y tu rival tiene un inicio tan malo pues ganas, ¿no? pues ganas si tienes esta clase de inicios pues si le haces un... le revientas ¿vale? pero este mazo está... ah este mazo está orientado sobre todo para luchar a midrange ¿vale? midrange sí más o menos y bueno a ver qué tal se trata ahora contra un mago a ver, contra un mago que no interesa pues si es mago misión esto no nos interesa si es mago de elementales no sé muy bien cómo jugar contra él esto desde luego no esto sí por si me tiran a vermis que se vaya de control y esto tampoco supongo el relámpago de jale siempre me gusta quedármelo porque es un buen removal vaya, no han entrado es que tío fíjate en mi suerte ¿sabes? de todas las cartas que hay en el maldito mazo me salen estas dos no es misión puede ser elementales vale a ver qué es tengo dudas esto va a ser esto una haya muy buena y bueno vamos a ir bajando el coste de la cosa de las profundidades vale secreto puede ser un reflejo si es un reflejo ¿qué me interesa darle? esto y que trae luego a él como quiera es que no quiero darle robo y una cosa de las profundidades tampoco vale puede ser contra hechizo a ver será contra hechizo yo digo que sí si no es reflejo exacto no creo que sea bloque tampoco es armadura esto va a ir a cara lo paso es que pierdo un destre de jade así que yo creo que vamos a aguantarlo o no vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo y vamos a testearlo con otra cosa porque no quiero perder jade no quiero perder desarrollo de jade y merecen una gaya vale ahí se va a quedar buena involución seguramente sea sea eso un contra hechizo no es contra hechizo vale pues vamos a limpiar mesa ¿te haces bloque de hielo? sí seguramente sea bloque de hielo y se lo habrá dejado puesto pues para activar a los ayudantes de cámara de medio vaya vamos a poner esto no se queda tan se queda muy bien o eso no mejor esto y luego al siguiente turno podemos hacer salnos y relámpago de jade incluso ahí ahí mejor vale vale es elementales efectivamente que va a hacer pinga la cosa más carga de escarche hacer a laboreros esto me gusta no 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 estaría muy bien poder combinar estos dos pero es muy greedy varongedón pues eso y ahora que voy a controlar esta cosa hombre puedo hacer ayer puedo hacer esto puedo involucionar lo que pasa es que de ahí me va a salir un coste 6 y que hago vamos a involucionar yo creo que es la mejor opción eso no me preocupa y esto que hace vale una carta malísima y vamos a poner esto en media hay la acaba de dar un bicho de 10 de maná no 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 creo que tenga un bicho de 10 de maná vale traza cuesta 9 vale bueno a una carta que no está mal dentro de lo que te puede dar eso pues este turno va a ser allá a llegar la dejade bueno no no porque si no no puedo jugar el del doble mafioso invocamos un 4-4 pero es que quiero hacer el del doble mafioso y allá seguramente muere este turno así que me viene bien prefiero quedarme sin sobrecarga y hacemos este combo que es bastante bueno y así ya tengo a hacer al puesto sobre todo el problema lo vamos a tener cuando sea Jaime cuando sea Jaime el ex anime nos va a reventar vale, bien hace un reto deficiente ahí, bien, bien, bien y esa cara bueno esto mola más que sí 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 aunque puedo matar esto y alguna evolucionada de la... de la leche mucho mejor jajajaja bastante mejor y ahora va a caer esto no creo que me pueda limpiar todo, no? eso sí, me han salido cartas muy malas Esto es malísimo Esto es malísimo Esto es malo Esto es malo Sin el grito de batalla Esto es bueno Esto es bueno Lo malo me gustaría que matara a ese Eso es, mátale Y así me meto ese pedazo de carta en el mazo Ahí estamos Muy balanceado Un 10-10 por 5 de mana Está guay Nos va a limpiar a Hogger No he entendido eso ¡Ah! Lo bueno es que no me ha limpio a mes Vamos a mirarlo positivamente A ver, ¿cuál cuesta? Cuesta a los dos igual Y quiero limpiar el... Por cierto, ¿de dónde coño ha salido? Ha tirado dos barones, Gerón, ¿verdad? Quiero matar al Badon-Gedón Sí Este mismo ¿Qué tienen peores estadísticas tú? Pues te mueres Venga, tío ¡Buah! Eso está mucho mejor Me habían tocado torturianas A ver A ver cómo se la apaña ¿Vale? Esta carta me gusta también Está muy bien Y seguramente evolucione esta Radeo con esta Y la evoluciono Vale Vale, vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Joder Estás muy malo, tío Vale Esto me gusta Buena limpieza Lo que pasa es que me fastidia a mí, ¿no? Pero bueno ¡Sindragosa! Vale Pues mira Aquí es donde se va a sacrificar No Espérate ¡Fuck! Sí, sí, sí Vamos a sacrificar este bicho Y seguramente él quería hacer El combo Con Jaina A ver ¿Qué vamos a hacer así? Esto está mejor Y lo dejamos a uno de vida ya Esto me gusta Bien A ver qué tal Seguramente tira Jaina Al exánime ahora Pero le petamos el secreto Igualmente Eso es Lo voy a venir La verdad Guay Y es que, tío Esto es muy bueno Ser de sangre ¿Vale? Bueno Vamos a hacer así Que pase por ahí Vamos a bajarle la vida Y quiero evolucionar algo ¿De aquí qué va a salir? ¿Un gigante de nieve? No merece la pena Y de aquí me va a salir algo mucho peor No creo que haya Un costo 6 Que me dé Más que esto ¿Vale? Esto es muy bueno Seguramente ahora se equipe El segundo bloque Barón Gerón Se va a curar Pero ni de coña Vale Ahí está El segundo secreto Por cierto ¿Cuántos barones? Vale Por lo siguiente Eso tiene más sentido ¿No? Y sí Se cura bastante Pero tampoco Vamos a ver Ah, es verdad Que no tengo los totems Ya Bueno Vamos a sacrificar aquí Al pequeñito este Y invocamos un 7-7 Que no es moco de pavo Y ahora Vamos a hacer esto No llega No llega, ¿no? 18, ¿no? Y me da igual perder al gigante Le apretamos el secreto ¿Vale? Y está muy jodido, ¿eh? Está muy jodido No creo que pueda aliviar con esta mesa Un fogonazo tampoco le hace nada Vale Eso sí Pero tío O sea, no me jodas Esto es lo que evoluciona Me lo he pensado un momento Pero... Si no me los limpio Estaba muerto Me lo he pensado un momento Y me podría haber invocado Alguna mierdecilla De uno de uno Oh, eso es un vaporizar Va a tradear Una cosa de las profundidades Vale No No, no No puede ser No puede ser En serio me sale la mierda esa Le va a invocar un 5-5 Esto está perdido ya O sea, ¿en serio? ¿Qué hace una Hyde's Anime Con... A la muerte en el mazo? ¿No lo ha tradeado? ¿Es retrasado? ¿Por qué no lo ha tradeado? Eso sí que lo tiene que tradear, ¿no? Porque si no, lo mato Ah, no Queatos de queao Ah Vale Bueno O sea, en todos los vídeos De Hyde's Anime Que he visto Ninguna Llevaba A la muerte ¿Vale? O sea No sé, tío ¿En serio a la muerte? Ah Gracias Bueno, pero no hay que lamentarse No hay que lamentarse, hombre Me voy a quejar yo Que voy con chamanes volver Y depende de lo que salga La evolución Me voy a perder Lo hemos jugado bien Yo creo que sí Lo que pasa es que, bueno No hemos tenido esa Poca suerte Y tampoco Me voy a quejar Esto es buen inicio Hubiera preferido unas garras Para lidiar con una sacerdotisa Una clériga Vale Una clériga Pero, pero bueno Ahora las dos de queo Bueno, no Casi Seguramente Sea O el de combo O el que lleva Anduin sigue a sombra Si esa anduin sigue a sombra Lo tenemos Algo difícil Pero bueno Tampoco tan difícil Ahora que lo pienso Si es el de combo Sí Porque el de combo Es algo que tú no puedes controlar Ni él Ni tú Ninguno controla Lo que hace el de combo Y eso es lo que me Jode un huevo de ese mazo Ese mazo No tiene cariño Mira La garra Es más Seguramente Tengamos más posibilidades Contra el anduin sigue a sombra Tengamos más 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 Bebo con citad. Vale, disculpad. Es que el teléfono ha empezado a sonar. Seguramente lo hayáis escuchado y no creo que fuera muy agradable. Vamos a llenar la mesa. Esperando a la ansia de sangre. Más que nada. Si topdequemos una ansia de sangre hemos ganado. Y aparte que no quiero evolucionar esto con un coste 1. Entonces lleno la mesa y bueno, ya lo que sea. No me preocupa. No perdemos gran cosa. Hemos perdido nada más que un totem. Vale, eso ya. Pues bueno, me limpia toda la mesa y me da vía libre para evolucionar a mi gusto. Este bicho da mierda. Este bicho, bueno, no está mal. Esto, bueno, no está mal. Este es malo. Si me lo mata es malo. Si no lo mata es bueno. A ver qué será. Es que no ha jugado a ningún esbirro todavía. Sombra. Es que yo creo que es combo, pero no le ha salido nada aún. Va a jugar. Ni el invocar un 5-5 del mazo. No sé. Por cierto, quien tiene la moneda. No me acuerdo. Creo que era él, ¿verdad? Sí, era él. Era él. No, era yo. Era yo. Vale. Bueno. Me ha quitado el viento furioso, pero ahora voy a volver a evolucionar. Así que da igual. No, le mato. Bien, bien jugado. Pues vale. Ha sido una partida un poco rara. Y bueno, yo creo que más o menos... Es que en Rayan no hemos visto nada del mazo, tío. Hemos tenido un enfrentamiento contra una Jaina ex-anime con A la Muerte. Y luego hemos tenido dos sacerdotes que le hemos partido la cara muy random. Ha sido muy aleatorio. Pero bueno, yo creo que al... Vamos a jugar una más. Una más. Vale. Es que, tío, esas dos victorias, ¿cómo decirlo? Te saben a poco, ¿cierto? No sé. Me gustaría saber qué sacerdote era. Porque el Anduin, el de Siega Sombra, no creo que fuese. Vale. Va a ser pirata. ¿Qué me suelo quedar yo contra pirata? Si tuvierais portales de la vorágine, por supuesto los quedáis. Son buenísimos para hacer mesa, sobre todo con Zalno. Pero yo me voy a quedar estos dos. Esto para matarle un rabioso, algo que se salga de control. Y esto para hacer mesa, para empezar. Supongo que se la pirata, ¿no? Ahora me jugará el 1-1 que te da el gancho. Ah, no. Qué raro. Un inicio lento de pirata. Bueno, lento. Si al jugar armadura ahora mismo, será lento. ¿Sí o no? Vale. Esto es muy sospechoso. Pues quizás sea... Misión no es. Porque se le habría quedado. Seguramente sea el guerrero que se está jugando ahora. Con cara putria y todo eso. Que es de hacer daño a tu esbirro. No sé cómo llamarlo. Solo sé que existe. Y qué bueno que no está mal. ¿Qué haremos que robe? Realmente no. Aparte, si hacemos más mesa, al siguiente turno hacemos esto. Y al siguiente, si no me limpia, hacemos esto. Lo malo... Una camorra. Pero si ya lo obligaremos a gastar una. Y aparte que él no tiene moneda. Así que aún no puede jugarla. Efectivamente. Hombre, es verdad. Puede ser el guerrero fatiga. Si el guerrero fatiga lo vamos a pasar un poco mal. Si no nos consigue aguantar. En bate... Pues me limpia toda la mesa. Qué guay. ¿Y ahora qué hacemos? Un hacha. Vale. Sabiendo que tiene un hacha... Esto. Y desarrollamos jade. Para ahora tirar una buena hacha. Una hacha que invoque un 3-3 y un 4-4. Lo único malo es que me la va a matar con el hacha. Pero bueno, no pasa nada. Es controlero. Vale. Hay versiones de guerrero que he visto que llevan este arma nueva. Porque es buena. La verdad. Es buena para controlar. ¿Qué es la mejor opción aquí? No tengo ni idea. Ah, ya. Curva. Y ya está. Y me hace una mesa. Pues bueno. Que no está mal. Podría haber tirado de volve. Pero tampoco... A ese bichillo. Se lo tira un rex anime. O algo así. Joder. Embate. Embate no, perdón. Ejecutar ahí. ¿En serio? ¿Y ahora qué va a tirar? Mira. ¿Otro embate? Vale. Y limpias con la mierda esa. Madre mía. Vale. Y eso acá ahora. A ver. ¿Esto cuánto cuesta? Cuatro. Nah. Vamos a hacer esto. Y que sea lo que... Lo que Hearthstone quiera. Esto está muy bien. Esto está muy bien y me encanta. Esto de los costes dos es de lo mejor que hay. Sin ninguna duda. Esto es muy malo. Esto es malo. Esto no es bueno. Pero tampoco es malo. Y quizás pueda hacer esto a cara. Hago daño. Limpio. Y tiro cerral a gorero. Es una opción que me gusta. Y por aquí no puede pasar sin sacrificar. Bueno, sin golpear con los dos esbirros. Puede tirar una camorra. Entonces me hace un hijo. Pero es que no lo podéis ni imaginar. A ver qué hará. Seguramente sea camorra. Yo es que camorras tampoco tengo. O sea, soy muy pobre. También es verdad que he empezado a jugar hace poco. Entonces tampoco le voy a pedir peras al olmo. Filo sangriento. Va a matar al... Al veneno. ¿Y con eso qué va a hacer? ¿Ejecutar ahí? ¡Wow! Lo que él no sabe es qué tengo que hacer a la gorero. ¿Y aquí qué van a salir? Dos costes ocho. Pues muy bien. Dos costes ocho y un coste cinco. No quiero sacrificar nada. Prefiero los costes altos. A ver qué sale. Un reyes anime estaría guay. Madre mía. ¿Qué counter? ¿Qué counter le hace esto a su mazo? Puede limpiarme el reyes anime. Pero de aquí va a salir una legendaria aleatoria. Hostia, esto le ha doliado, ¿eh? Le ha doliado. Me ha doliado hasta a mí. Que voy en su contra. No le va a doler a él. Pobrecillo, tío. Y justo el reyes anime también. Madre mía. Son de la... Va a tirar camorra, ¿verdad? ¿No? Pesadilla, o sea... ¡Uf! El involucionar aquí. Qué daño. Qué daño va a hacer esto. Es más. Eso se lo vamos a matar. Sí, ¿no? No, 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 no. Pobre hombre, tío. Pobre hombre, de verdad. Vale, ahora sí que sí vamos a dejar el vídeo porque ya he gastado toda la suerte del día ahí. Y nada, una cosa antes de despedirme. Hearthstone no va a ser muy frecuente en el canal. Haré vídeos como estoy haciendo ahora. Pues para pasar el rato, para que vosotros lo veáis, os entretengáis. Pero no van a ser la principal fuente. Y os voy a decir el por qué. Básicamente porque no tengo nada de contenido que daros. Hay muchos canales de Hearthstone en español que tienen buen contenido. Como pueden ser Feeling, Josemi Hearthstone, Carrie Potter, uno de mis favoritos. La Taberna de Dam. Tenéis mucho contenido de Hearthstone. Y yo lo único que os puedo dar ahora mismo es un Shaman de evolución a medio hacer. Que le faltan cartas. Y un guerrero misión que tampoco está bien hecho. Porque no tiene ni las camorras, ¿sabes? Pero bueno, venga. No os doy más la tabarra. Gracias por ver el vídeo. Y adiós.